El secretario de Turismo de México, Miguel Torruco, comenzó el pasado miércoles una visita oficial a China que finalizó el lunes. Durante su estancia se reunió con el ministro de Cultura y Turismo del país asiático, Luo Shukang. El secretario mexicano de Turismo, Torruco, concedió una entrevista a nuestro canal en la que nos compartió los puntos destacados de su visita y del desarrollo turístico de México. Primero secretario, muy buenas tardes. Bienvenido a China. Muchas gracias por haber aceptado nuestra entrevista. Muchas gracias. Es un honor estar por tercera ocasión en esta gran nación. China es la primera visita de trabajo en el extranjero desde que usted asumió el cargo de secretario. ¿Qué mensaje quiere enviar a China el gobierno mexicano? ¿Qué puntos hay en su agenda y qué necesidad de China para poder materializarlos? En primer lugar, hemos elegido a China como la primera nación para poner en marcha el programa que llamamos Operación Toca Puertas. ¿Por qué China? Porque es una nación a la que admiramos, una nación hermana, que aunque nos separen miles de kilómetros de distancia, nos une mucho la amistad, la similitud del pueblo, la cultura, tradición, gastronomía, con sus diferentes toques, diferentes puntos de vista, pero somos una nación hermana y que pues es una distinción estar con ustedes. Esta gira de trabajo corresponde a un programa que se llama Tocando Puertas. ¿Qué busca México con este programa? Bueno, actualmente estamos hablando de 170 mil turistas que visitan de chinos a la Ciudad de México. Una derrama económica de 155 millones de dólares. Se ha duplicado en los últimos tres años la demanda de turistas chinos. México se ha convertido ya en el país de moda de América Latina para el mercado chino. Este programa Operación Tocapuertas lo implementamos cuando tuve el honor de ser secretario de turismo del gobierno de la Ciudad de México y dio muy buen resultado. He invitado a secretarios de turismo de los diversos estados de la República, turoperadores receptivos y también nuestra aerolínea bandera, para que nos presentemos ante los turoperadores chinos y les demos a conocer cuáles son nuestros nuevos productos. Hemos tenido dos días de intensa labor de trabajo demostrando nuestros productos. Cada secretario de turismo de los gobiernos estatales de México fueron elegidos porque responden a los gustos del consumidor, los gustos del chino. Entonces sabemos que es un mercado que le gusta mucho la cultura, le gustan mucho los museos, la gastronomía mexicana, pero también le gustan los museos, le gusta la selva y sobre todo las zonas arqueológicas. Esos son los estados que vienen representados para iniciar las negociaciones que han sido muy fructíferas para intensificar las corrientes turísticas hacia México. México es el primer destino de los turistas chinos que viajan a América Latina. ¿Qué está haciendo México para mantener y fortalecer esta tendencia? ¿Qué hace México para ofrecer un servicio focalizado en los gustos y necesidades del turista chino? Efectivamente en los últimos dos años China se convirtió en el primer destino en visitar de Asia en nuestro país, superando Corea, Japón, Singapur, etc. Para nosotros es muy importante porque es un pueblo al que respetamos y queremos, y siempre hemos tenido una gran similitud, como lo dije en el inicio. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Traer prácticamente a los titulares de turismo de los estados, escuchar cuáles son las exigencias del mercado para estar cada vez más preparados. Sabemos que les gusta el desayuno típico, lo tendrán. Estamos haciendo un gran esfuerzo en señalización para que no haya problema. El aspecto de la integración de los diferentes recorridos los estamos diseñando acorde a las exigencias del gran mayorista, de los cuales nos hemos reunido en los dos últimos días. El próximo 1 de octubre se celebra el 70º aniversario de la fundación de la nueva China. ¿Podría enviarle a usted un mensaje a la nación china? Yo tuve el honor, la distinción de estar en 1986 dando unas conferencias sobre marketing turístico. Haber visto la gran evolución que ha tenido el país es impresionante. Regresé en el 2004, en noviembre, cuando se firmó el acuerdo del visado para ir a México. Y ahora, este importante mes ya de septiembre, estar por tercera ocasión, pues decirles que es un país al que siempre hemos admirado. Es un gran ejemplo de superación, de tenacidad, de disciplina y sinónimo de progreso. Y eso es algo que debemos de aprender para seguir ese ejemplo, para darle el bienestar a toda la población mexicana. Un saludo muy cordial a todos este gran pueblo chino. Un saludo del gobierno de México, de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, y del pueblo de México en especial, decirles, vayan a México porque México es su casa.